y ya tenemos completo nuestra palabra sinaloa y aquí simplemente rellené con líneas cubiertas completamente de azul rey después de la sexta línea cubierta con azul rey la séptima línea que en este caso es ésta ya no la hice de la misma forma que las anteriores ya que la curva es más amplia aquí que acá abajo entonces lo que hice fue en la primera segunda y tercera tira a cada tira le di tres vueltas con el azul rey en lugar de dos y a las siguientes dos tiras le di dos vueltas a cada una y a estas dos últimas les di una vuelta cada una solamente para poder cubrir esta parte que es más ancha que la parte de aquí quede ajustadita paso nuevamente mi cola de rata azul rey por aquí y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con esta última línea que acabo de hacer para que vean cómo lo hice en la primera tira voy a dar tres vueltas con el azul rey la segunda tira igual tres vueltas con el azul rey la tercera tira igual tres vueltas la cuarta y la quinta sólo le voy a dar dos vueltas a cada una quinta tira una y a la sexta y última tira voy a darle solamente una a cada una y me vuelvo a regresar esto es les repito para poder darle la vuelta aquí y que no nos quede una parte muy gorda acá vuelvo a darle una dos dos uno dos y tres uno dos y tres y en estas solamente a las últimas cuatro les voy a dar sólo una vuelta cada una y mi regreso paso de nueva cuenta por debajo del azul rey y vuelvo a darle tres a la primera tira le voy a dar tres más a la primera tira en total seis vueltas a la segunda tira le voy a dar una dos y tres y esto le repito sólo para poder hacer la curva sin que se vea feo y a las siguientes tres solamente voy a pasar mi hilo cola de rata por debajo sin darles ninguna vuelta y me voy a regresar y vuelvo a darle vueltas a la primera tira a la segunda tira le voy a dar las vueltas suficientes porque hay que irlas contando nada más para emparejarla con la anterior que en este caso sería esta y porque todo depende de ancho del plástico y de la respectiva curva nada más así rellenando este huequito volvemos a pasarlo por debajo y acomodamos nuestros hilos y ahora ya nada más voy a darle tres vueltas completas por debajo cubriendo las de azul rey como las hemos hecho desde el principio dándole dos vueltas a cada tira y y y y y y así es como terminamos ya con este lado de nuestra sandalia lo pueden seguir decorando de la misma manera es decir con puras líneas así simples o podemos hacer la siguiente figura que les mostraré haciendo este tipo de grabado para elaborar la plantilla que nos servirán de guía para ir haciendo nuestros peces en nuestra sandalia necesitamos una hoja cuadriculada y un lápiz pueden utilizar colores para rellenar las partes blancas o dejar el fondo blanco y rellenar con el mismo lápiz ahora voy a empezar a hacer la imagen del pez en la primera línea sólo la de en medio irá de color azul cielo y todas las demás irán de color azul rey recuerden son dos vueltas en cada tira la de en medio irá de color así que haremos nuestro arco al lado contrario nos regresamos y aquí haremos la siguiente línea que serán las dos de las orillas en color azul rey y las tres del centro en color azul cielo las siguientes tres líneas en color azul cielo y las últimas dos en color azul rey nos regresamos y la siguiente línea las dos de las orillas en color azul rey y la quinta también hacemos las siguientes tres en color azul cielo como verán la idea nada más es de hacer un patrón haciendo una imagen en una cuadrícula y de ahí guiarnos para hacer la figura que decimos recuerden las tiras en color azul cielo siempre el arco se hace hacia el lado izquierdo nos regresamos y la quinta línea va igual todas en color azul cielo ahora haremos la sexta línea que es solamente la primera y la última tira en color azul rey y las cinco del centro irán de color azul cielo y la última en color azul rey la siguiente línea irán dos azul rey tres azul cielo y dos azul rey la siguiente línea irán de color azul rey en la siguiente línea son dos azul rey tres azul cielo y dos azul rey nos regresamos la siguiente línea solo irá la primera y la última en color azul rey y las cinco del medio en color azul cielo nos regresamos y en la última línea todas son en color azul cielo nos regresamos y esta siguiente línea van a ser todas las tiras van a ir cubiertas de color azul rey para separar una figura de la otra y así es como nos queda nuestra primera figura de pez ahora haremos la cantidad de peces necesarios para cubrir esta área de la sandalia y una vez que lleguemos aquí simplemente rellenamos con líneas cubiertas de color azul rey y el excedente de nuestros hilos colados de rata los vamos a sacar por acá a recortar y a sellar para evitar que se deshilen desatamos nuestro hilo el que ya habíamos hecho al principio de la decoración de esta sandalia quemamos los excedentes y listo ya tenemos perfectamente decorada nuestra sandalia con el nombre del estado de Sinaloa y una pequeña decoración hecha con figuras de peces como verán es muy fácil y sencillo de hacer puedes aquí poner el nombre del estado o municipio de donde tú seas y decorarlo de este lado ya sea repitiendo el nombre o poniéndole el nombre de la persona a quien se lo vas a obsequiar ya eso es a tu elección y gusto así como la preferencia en los colores y en los diseños aquí tengo este otro que este lo hice con el nombre del estado de Nayarit y aquí le hice este tipo de decoración y para elaborar este modelo simplemente nuestra plantilla la elaboramos de esta manera como verán todo depende de seguir un patrón el cual podemos diseñar nosotros mismos con las imágenes o figuras que nosotros deseemos o nos gusten así como también el nombre o el tipo de letras que queramos manejar como verás el nombre se lo puedes hacer ya sea que vaya hacia adentro o que vaya hacia afuera ya eso es a tu elección espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo miércoles que tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!